bienvenidas gracias bienvenidas hola mamá orján y esas maletas no lo sé solo me dijeron que era del señor mehmet y se fueron mehmet debe haber llegado verdad seguro envió sus maletas para acá porque tenía que ir al trabajo esta es la maleta de mehmet pero esta no es nuestra debe haber una equivocación debe ser de otra persona ábrela querido no está bien abrirlo si no es tuyo pero como sabremos si nos pertenece la maleta si no la abrimos tenemos que echar un vistazo padre se quedará en nuestra casa hasta que encontremos al verdadero dueño vamos orján ábrela mamá el abuelo tiene razón qué pasa si mehmet se enoja qué cosa tan absurda por qué se va a enojar abre la maleta que estás esperando esta mujer me parecen familiares qué cosa tan extraña increíble que me ha creado no pierda el tiempo aquí está pasando algo muy extraño de quién es esa maleta de quién es esa ropa hija de qué te ríes me río porque sé de quién es estos dos están riendo de nosotros cómo pudieron hacer algo así por favor papá trata de calmarte es posible que dafna está equivocada eso sería aún peor se supone que ellos se divorciaron a estas alturas ya no sé en qué creer no sé qué decirte papá yo también estoy confundida y si dafna está equivocada toda esta molestia sería en vano finalmente es una niña si soy una niña pero digo la verdad esas cosas son de hummus cuántas veces tengo que repetir esperen esperen ellos no están y nosotros sólo estamos haciendo conjeturas y saber la verdad abuelo llama la abuela safilla ella nos puede aclarar todo esto me parece buena idea sigamos no está con safilla está con mehmet ahora seré por favor dame el teléfono aquí lo que llamar a safilla ahora verán se van a dar cuenta de que lo que digo es verdad es verdad es verdad